El equipo Bayamo 11-12 años de softball que participa en las pequeñas ligas de esa categoría ganó convincentemente los dos encuentros pactados para la jornada, ya que ambos fueron por super knockout. El primer desafío lo abrieron marcando nueve carreras en el primer inning, dos en el segundo y solo la necesaria en el tercero para concluir de esta manera con 22 carreras anotadas, por solo siete las niñas del Guaso. La jugadora más destacada del encuentro fue Hilda Elisa Llorente Torres, que batió de 3-3 con un jorrón y cinco carreras impulsadas. También jorronearon Dayanis Escalona de los Ríos con dos batazos de vuelta completa y Melisa Tarragó Basulto con uno. Las vallamesas conectaron 12 hits y cometieron un error, mientras que las guantanameras solo conectaron un hit y al campo 10 errores. El juego lo ganó Jessica Parra Pérez y lo perdió Milena Salet Osorio Camejo. Después del descanso reglamentario comenzó el segundo compromiso de la jornada, donde el equipo Bayamo, subcampeón nacional, comenzó arriba, pero esta vez el racismo fue de 12 carreras en el primer inning, cinco en el segundo y tres en el tercero. Bayamo 20 carreras, 12 hits y al campo jugó sin errores, mientras que su par guantanameros solo marcó una carrera, no conectó hit y al campo nuevamente cometieron 10 errores. Diana Rosa Bosa Guerra fue la jugadora más destacada, bateando de 3-3 con dos carreras impulsadas. El juego lo ganó Melisa Maura Tarragó y lo perdió Milena Salet Osorio. Jesús Evio, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Señor Aguantilado de la Televisión en Granma. El juego hable de la Televisión en Granma.